Acción Humanitaria Centro Logístico de Emergencias Internacionales de la Comunidad Valenciana El proyecto Las personas afectadas por desastres cuentan con el apoyo de la Comunidad Valenciana a través del Centro Logístico de Emergencias Internacionales. Este proyecto comienza en el año 2008 con la colaboración entre la Generalitat Valenciana y Cruz Roja Española para favorecer la acción humanitaria de la institución a través de una respuesta rápida, eficaz y coordinada a las personas damnificadas por catástrofes naturales o conflictos armados. El centro también permite incrementar el compromiso de la sociedad con las personas más vulnerables a través de acciones de sensibilización. En España solo existen otros tres centros con características similares al de la Comunidad Valenciana. El Almacén Central de Fuenlabrada, en Madrid, es el epicentro de las intervenciones en emergencias internacionales y se coordina con el resto de instalaciones repartidas por el resto del país. Los centros de Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana son puntos de referencia para la acción humanitaria y consiguen agilizar los procesos de envío. El centro valenciano se localiza en la provincia de Castellón, concretamente en la localidad de Cabanes. Su ubicación en un punto estratégico para la comunicación terrestre, aérea y portuaria favorece la rapidez en los envíos del material a cualquier punto del mundo. Con una superficie de más de 300 metros cuadrados, el almacén tiene capacidad para albergar un stock de artículos de socorro preparados para cubrir las necesidades básicas e inmediatas de más de mil familias afectadas por desastres naturales o conflictos. Existe una amplia diversidad de materiales almacenados y preparados para ser enviados en caso de emergencia internacional. Las mantas, toldos, kits de cocina, mosquiceras, bidones de agua y kits de higiene albergados en el centro valenciano están estandarizados para todo el movimiento de la cruz roja y cumplen las normas mínimas de calidad de la ayuda humanitaria. La coordinación de la ayuda La coordinación para dar una respuesta rápida y efectiva a las emergencias internacionales es fundamental. En el caso del movimiento de la cruz roja, todo comienza cuando una sociedad nacional de cruz roja o media luna roja se ve desbordada por un desastre. Es entonces cuando solicita ayuda a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con sede en Ginebra, quien se encargará de comenzar a coordinar la llegada de la ayuda al país afectado. Cuando la sede central de la cruz roja española confirma que se necesitan los artículos que se almacenan en la comunidad valenciana, se activan los mecanismos para poner en marcha el operativo de emergencia y realizar el envío de materiales hacia el país afectado por el desastre. Una vez finaliza el envío, se vuelve a trabajar en la reposición de nuevos materiales que se almacenan hasta una nueva emergencia. El proceso logístico y de almacenaje del material está coordinado por un equipo humano compuesto esencialmente por voluntarias y voluntarios de Cruz Roja Española en la comunidad valenciana. Su papel es gestionar los materiales del centro, tanto en las épocas sin emergencias como en la activación de los envíos. La participación del voluntariado en el centro es esencial para optimizar y agilizar el envío de recursos a la población afectada por un desastre. El voluntario de Cruz Roja Española realiza además una gran labor de sensibilización y educación para el desarrollo. Su objetivo es difundir el trabajo de la institución en cooperación internacional y sensibilizar a la población sobre la situación de los más vulnerables. Intervenciones Desde su creación, a través del centro logístico, se ha intervenido en más de 20 situaciones de emergencia internacional a lo largo de todo el mundo. No sólo a través de la salida de ayuda humanitaria desde la comunidad valenciana, sino también respondiendo a los llamamientos con la financiación de compras locales o de envíos realizados desde otros puntos de España. En este último caso, una de las intervenciones más destacadas ha sido la operación de Cruz Roja Española para atender a las personas afectadas por el terremoto de Haití en enero de 2010. En este caso, la primera respuesta desde la comunidad valenciana consistió en la financiación de una planta potabilizadora de agua como parte de una unidad de respuesta en emergencias o ERU de agua y saneamiento. Además de disponer de las ERU de agua y saneamiento, Cruz Roja Española también dispone de unidades de telecomunicaciones, distribuciones, logística, saneamiento masivo, de cuidados básicos de salud y el grupo de apoyo psicosocial. Son equipos de personal y material especializado capaces de dar una respuesta efectiva a los desastres en un plazo no superior a 72 horas. Cuando el Centro Logístico de Emergencias Internacionales de la Comunidad Valenciana sí dispone del material solicitado por la Sociedad Nacional de Cruz Roja o Media Luna Roja afectada por el desastre, el almacén se convierte en el principal escenario de la intervención. Esto ha ocurrido en el caso de la crisis humanitaria en Siria comenzada en 2011, con millones de personas afectadas por el conflicto y desplazadas tanto en el interior del país como en países limítrofes, la actuación desde el almacén de cabanes ha consistido en el envío a la región de más de 70 toneladas de ayuda. Mantas, toldos, bidones de agua, kits de cocina y kits de higiene fueron enviados a Siria, Jordania y Líbano para atender las necesidades básicas de la población refugiada en estos países. El proyecto del Centro Logístico de la Comunidad Valenciana no sólo es un lugar donde se guarda material preparado para salir en cuanto exista una emergencia. Es un lugar donde se almacenan las ilusiones y el esfuerzo de muchas personas. Su solidaridad convierte este almacén en un espejo que refleja que cada vez estamos más cerca de las personas. Gracias por ver el video.